Hola, buenos días, un saludo cordial desde aquí, del Reino Unido, con el niño Luis, yo. Hola, hola, hola. Mi hijo, no les amuestres tu boca, qué feo. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Contémosle a la gente qué va a pasar. Hoy nos van a visitar los profesores de Luis, así es que estoy un poquito nerviosa. Todavía ellos no han comenzado la... Ay, miren la cara del chancho de... Miren, miren, ese es... Ay, Luis, ya se me olvidó lo que les quería decir. Bueno, bueno, entonces lo que pasa es que hoy nos van a visitar unos profesores de Luis, y nos van a visitar, y nos estamos alistando ahorita. Ya voy a darles de comer al desayuno, y voy a ver si es que puedo grabar a ver qué pasa. Así es que estamos ahorita tratando de desayunar primero. Luis, ¿quieres ver? Miren, miren, Luis está desesperado por saludar. Miren, miren a Luis, diga hola, Luis. Ya vamos a ver si es que podemos grabar y luego les podemos mostrar qué nos dicen los profesores de Luis. No sé, no sé qué me van a decir, estoy nerviosa. Miren, ya mismo vienen, ahorita son las 8 y 37 y vienen a las 10 y 45, así es que yo estoy así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué tengo que preguntar? Bueno, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!